Te pregunto, Jackie, la obra Impurgables que nos visitan. ¿Dónde los podían ver los chicos? Sí, son los chicos que están en la tribuna. Gracias a ellos, de la obra Impurgables que se presentan todos los jueves a las 20 y 30 en el Auditorio Lozada, que queda en Corrientes 1551. Muy bien. ¿Y me tenés la data de la otra? ¿La tenemos? No. Bueno, necesito... Después se las voy a pasar porque es de... Ah, ¿es esta? Ah, me habían dicho que no. Bueno, qué sé yo. Este es Impurgables. Entonces, Impurgables, repetime los datos, por favor. Todos los jueves a las 20 y 30 en el Auditorio Lozada, que queda en la calle Corrientes 1551. Impurgables. Vení, el haitiano, que venga un segundo, por favor. Que quiero que me cuente así brevemente de qué va la obra. A mí me gusta bancar el teatro a pulmón. Todos empezamos así. Yo pasaba la gorra. Al principio, vos sabés que la gente sacaba la plata de la gorra en vez de ponerme. Vení, adopte un haitiano, chico. Lo que hay que hacer... Dame ese... Ahí está. Qué grande, chiqui. ¿Cómo andás, corazón? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Contar a la gente... Acá vivejea, hay un árbol de Navidad. Gente viva. Contale de qué va la obra. ¿Qué van a ver, si van? Ah, él fue a ver la obra y no es de Impurgables. No. Pero es que venís, caradura de mierda, venís a contarme de qué va la obra. Qué hijo de puta. Qué culpa viene él si va a tener como el negro. ¡Qué hijo de puta! Hagamos una cosa. Igual ahora va a pasar alguien. Pará, dame un segundo. Ahora venís. Ah, ¿sabe el final? No lo cuentes el final. Eso ven los ensayos, los clavernos y todo. Pero como espectador, ¿cuántos negritos le pones? Del 1 al 10. 9.5. ¡9.5! Muy bien. Vení vos, bombona, vení. Vení, vení. Cuidado, se va a cruzar. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Al mejor estilo de la Rúa. En un año electoral nos cruzamos todos. Contame en este. Mirá, mira qué lomo, bebé. Bueno, igual mi producción es porque mi personaje tiene que ver con la obra, que habla de los pecados capitales. Y a ver, ¿qué pecado capital soy yo? El vestido rojo. La lujuria. La lujuria, tal cual. Bueno, es una comedia desofilante. Es muy divertida. Habla de los pecados capitales, como dije recién. Y se van a reír. ¿Se puede cagar de risa hasta ahora? Sí, se puede decir. ¿Cómo no? Se van a cagar de risa y se van a emocionar. Ahí está. Por favor, dejen las butacas de Lozada Limpia. Y la van a pasar muy bien. Realmente es una comedia emocionante. La dirige Charlie Nieto. Le queremos mandar un beso. Un amigo de Charlie. Tenemos un gran director. ¿Son muchos de elenco? Somos muchos. Somos ocho. Acá hay un compañero mío de elenco que está allá, Martín Castrillón. Está muy bien. Parate, Castri. Y bueno, cada uno con su pecado capital. Muy bien. Así que encerrados en un supermercado chino. Y estamos todos encerrados. Y de repente es un desquicio total la obra. Me encanta. Bueno, vayan a verlo. Repetir la dirección. En Lozada. En Lozada que estamos en, en Avenida Corrientes. Me está pellizcando, paró un poco. Me está tocando. Dale, mi amor, que estoy corriendo. Estamos en Avenida Corrientes al 1551. Es el Auditorio Lozada y los esperamos a las 20.30 para ver Impurriables. Muy bien. Fuerte el aplauso. Muy bien, nena, muy bien. No deja de tocar.